Como nosotros somos bosques certificados, fuimos los primeros, la primera zona, el primer bosque en Bolivia que fuimos certificados. Ahora trabajamos con, exportamos madera para, o sea, con esa certificación nos permite exportar madera al exterior. Entonces tenemos ya la aprobación del manejo de bosque de la Superintendencia Forestal Nacional. Entonces eso es lo que yo quería informar a la opinión pública, que conozcan cómo es el avance de nuestra organización. Nosotros somos 28 comunidades y somos 7.500 habitantes. Juan Soqueré es un indígena del pueblo chiquitano, una etnia que habita las tierras bajas y subtropicales de Bolivia. Don Juan preside las reuniones de la central indígena de la región de Lomerío, que cubre una superficie de unas 300.000 hectáreas. Las decisiones son tomadas democráticamente, sin diferenciar entre rangos y jerarquías. Actualmente, el reconocimiento de Lomerío como territorio indígena es un tema importante. Los chiquitanos buscan de esta forma aprovechar un derecho legal que el Estado boliviano les ha concedido recientemente. Estas son perspectivas alentadoras frente a un pasado en el cual los habitantes autóctonos han sido generalmente objeto de explotación y represión por parte de la población blanca y mestiza. Vivo mi patria Bolivia, es una gran nación. Vivo mi patria Bolivia, es una gran nación. Los indígenas chiquitanos de Lomerío tienen cientos de años de experiencia con sus hermanos blancos. Hace 250 años, misioneros jesuitas los convirtieron al catolicismo, uniendo varios grupos étnicos a uno grande. Además de introducir la religión cristiana, hicieron sedentarios a los indios que hasta entonces habían practicado el nomadismo. El legado de los jesuitas está presente hasta hoy en día en la vida religiosa y cultural de los chiquitanos. El legado de los jesuitas está presente hasta hoy en día 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 Con la expulsión de los religiosos y el abandono de las misiones en el siglo XVIII, desaparecen los únicos enclaves de protección contra la explotación forzosa de los indígenas. Las minas y haciendas son los principales destinos del trabajo esclavizante. A comienzos del siglo XX, los indígenas sufren un nuevo azote. El auge de la goma en los bosques amazónicos de Brasil y Bolivia genera la explotación masiva de la mano de obra indígena. Algunos chiquitanos consiguen escapar al trabajo forzado en la siringa. Se refugian clandestinamente en Lomerío para llevar una vida sin presiones. Hoy en día, la suerte de los indígenas ha cambiado. Pueden vivir libremente. Sus derechos como ciudadanos son reconocidos a través de la Constitución y las leyes del Estado. Ahora, las amenazas son otras. La incesante explotación de los recursos naturales por parte de empresas madereras ha empobrecido el bosque de Lomerío y pone en peligro la base de subsistencia de los chiquitanos. Don Pedro ha testimoniado este cambio. Los bosques de antes eran muy bonitos, hermosos. Había harta madera. Entonces, no me recuerdo muy bien en qué año entraron ya las empresas a sacar madera. Y eso es lo que las empresas primeramente sacaban lo que es la madera, el morado. Decían que era una madera muy preciosa. La consecuencia era la destrucción progresiva de los bosques y de la base económica de sus habitantes. Pero los chiquitanos se defendieron contra las invasiones recurriendo a una astuta táctica. Se dotaron de un arma jurídica solicitando del Estado una concesión forestal para manejar los montes de Lomerío. Porque nosotros estamos trabajando en forma legalmente. En cambio, el tercero, como era de costumbre, venir sin tener plan de manejo, sin tener censo comercial, sin tener nada. Entonces, con estos instrumentos le decimos, hasta aquí no más. Si tiene esto, puede hacer. Pero si no lo tiene, eso nos indica que realmente ni siquiera está reconocido o tiene el permiso de aprovechar los recursos naturales de tierra comunitaria, al menos. Entonces, con eso, el maderero para y se da vuelta. Eso nos ha servido bastante como una arma en defensa de nuestras tierras. Al obtener la concesión para el manejo forestal de Lomerío, los chiquitanos mataron dos pájaros de un tiro. Además de defenderse contra las empresas madreras, abrieron una nueva fuente de ingresos a través de la venta de la madera. Ya hace más de 10 años que los chiquitanos de Lomerío comenzaron a manejar sus bosques. Hoy en día, son expertos en el tema. El concepto clave del manejo forestal es el aprovechamiento de la madera sin dañar el equilibrio ecológico del medio ambiente. No se corta más de lo necesario para asegurar la regeneración del bosque. Gran parte del manejo de bosques consiste en el levantamiento de datos, ya que un conocimiento detallado de las potencialidades y limitaciones del bosque es necesario para poder intervenir adecuadamente. Al inicio del proyecto, se realizó un inventario forestal que hay que renovar ahora. Anacleto es el responsable de un equipo de hombres que hace el levantamiento de datos a través de un muestreo. A 10 metros de la senda se va a instalar la parcela de 20 por 250. En las numerosas parcelas dispersas por todo Lomerío, se identifican especies y volúmenes de los árboles, obteniendo de esta forma un conocimiento sobre la composición del bosque que es plasmado en mapas. Diámetro 117. El inventario consiste en recoger datos de información de campo para cuantificar en cuanto a volumen, especies, flora, características del bosque, topografía, para ponerlo en el documento y elaborar un plan de manejo de los bosques que existen en Lomerío. En base al inventario, se elabora un plan de manejo forestal con una proyección de varios años. Inventario y plan tienen que recibir la aprobación de la superintendencia forestal, una instancia estatal que a través del control procura reducir la creciente deforestación de los bosques. Para distribuir adecuadamente los beneficios económicos que se sacan del manejo de monte, se ha dividido el bosque de Lomerío en secciones correspondientes a las comunidades de la zona. Las ganancias de cada sección forestal son destinadas a la comunidad respectiva. De esta forma, se toma en cuenta que entre los pueblos indígenas, la propiedad de tierras es comunitaria y no individual. Cada año son manejadas solo tres áreas de unas 300 hectáreas cada una, mientras que el resto del bosque descansa. Gracias a este método rotativo, cada superficie manejada tiene unos 30 años para recuperarse. Este año el manejo se realiza en el bosque que se encuentra cerca de la comunidad de Pukio. Además se han seleccionado otras dos áreas. Palo. ¿Qué palo? Chituriki. ¿Diámetro? 35 de diámetro. ¿Citura comercial? 5 metros. ¿Altura total? 15 metros. ¿Calidad? 2. ¿Número del árbol? 20. ¡Vamos! Antes de cortar los árboles, se realiza un levantamiento de datos en el área seleccionada. El censo comercial establece cuáles son los árboles aprovechables para la venta. Para hacer el censo, se necesitan datos exactos. Cada árbol cuenta. Entre los árboles comerciales, uno de cada cinco es reservado para la regeneración y marcado como semillero, ya que los árboles bien desarrollados garantizan la reproducción. Se distinguen tres grupos de especies arbóreas de acuerdo a su valor comercial. Hemos distinguido tres valores comerciales. Una, valor muy comercial, poco comercial y sin valor comercial. Entre los valores comerciales tenemos el morado, roble, cedro, tajibo. Entre los pocos comerciales tenemos el curupau, el guiesquero, el tajibo blanco. Y entre el valor, el que no tiene valor comercial, tenemos el tazaá, la cuta, el momoki. Bueno, eso, hay una serie de, o sea, una lista de árboles que no tienen valor comercial. Pero eso con la perspectiva de seguir adelante. Los árboles cortados son llevados desde las diferentes partes del homerillo al aserradero La Esperanza. Aquí, 30 chiquitanos trabajan en el proceso de corte para convertir los troncos en tablones. La comercialización es problemática. El mercado nacional para madera manejada es demasiado pequeño. A nivel internacional sí existe demanda, pero los precios de la madera chiquitana no son competitivos, debido a los altos costos que el transporte al exterior supone. Aquí se manifiesta un problema que tiene sus raíces más allá del homerillo. La protección del medio ambiente tiene su precio, que pocos están dispuestos a pagar. El manejo de monte en homerillo no termina con la venta de la madera. Después del corte de árboles, es necesario asegurar que las áreas manejadas se recuperen. Los árboles deseables para un futuro aprovechamiento se liberan de ramas y vejucos de manera que puedan desarrollarse sin dificultad. No hace falta realizar nuevas plantaciones, ya que los árboles semilleros permiten la regeneración natural. Un grupo étnico vecino al homerillo está interesado en imitar el manejo de monte. Víctor realiza una visita para prestar su asesoría. Señores comunarios de aquí de la comunidad de Zapocó, la idea de esta reunión es lo siguiente, ¿no? Es para ver si es que podemos hacer un manejo forestal en esta área, ¿no? Yo creo que es de suma importancia para todos los comunarios, para sí mismos... Los ayoreos de Zapocó son culturalmente muy diferentes de los chiquitanos. Hasta hace pocas décadas eran nómadas que vivían en las extensas sábanas del Gran Chaco paraguayo, alejados de la sociedad blanca. Estaban adaptados de forma óptima a la aridez del medio ambiente. Luego su suerte cambió abruptamente. La creciente ocupación territorial del Gran Chaco a partir de los años 30, que culminó en una guerra, obligó a los ayoreos a desplazarse hacia el norte. Forzados a adaptarse a un medio ecológico totalmente nuevo, en un espacio ya ocupado por otros grupos indígenas, los ayoreos se asentaron en pequeñas comunidades e iniciaron el contacto definitivo con el mundo moderno. El cambio del nomadismo a la vida sedentaria provocó un shock cultural que los ayoreos aún no han digerido. En la comunidad se acumulan latas y plásticos. Cuando eran nómadas, los ayoreos no tenían problemas con la basura. Era orgánica y cuando ellos volvían después de un tiempo a su campamento, todo se había deshecho. También la condición económica ha cambiado completamente. La recolección y casa han sido sustituidas por el trabajo asalariado. Los hombres buscan empleo en la zafra y en el desmonte. Las mujeres muchas veces se ven obligadas a dedicarse a la prostitución. Por lo tanto, ustedes me pueden decir si es que lo que conocen hay harto monte o no hay. Lo que no ha sido afectado es el orgullo y la voluntad de los ayoreos de sobrevivir como pueblo. El manejo y la venta de madera podría ser una oportunidad para salir de su difícil condición de vida. Víctor y sus compañeros chiquitanos capacitan a los ayoreos en los aspectos técnicos del inventario forestal. ¿Qué calidad es este palo? ¿Es calidad 1 o calidad 2? Calidad 1 lo llamamos el árbol cuando está perfecto, recto. Es como este lápiz, ¿no? Es calidad 1, es recto. Pero si está torcido es calidad 2. Ahora, ¿cómo lo ven este árbol? ¿Calidad 1? Calidad 2. ¿Por qué dicen que es 2? Porque hay curvas. Hay curvas, ya es perfecto. Aquí también está el canaleo esto, ¿no? Sí. Además, los ayoreos piensan aprovechar sus conocimientos como recolectores para comercializar las cualidades de las plantas silvestres y los recursos no maderables. La recolección de miel silvestre es una de las habilidades que los ayoreos mantienen desde las épocas del domadismo. Este ayoreo ha descubierto un árbol con un panal. La miel que sacará será para él y su familia, ya que la miel le corresponde a quien la encuentra. Afortunadamente, las abejas autóctonas no pican, lo cual permite la recolección sin toma de precauciones. La recolección de miel Las mujeres son especialistas en la fabricación de bolsas de fibra natural. Para ello utilizan la piña de monte que abunda en el bosque de Zapocó. Las mujeres son pequeñas, 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 pequeñas oa ideas. Las mujeres son pequeñas y azaladas de la Tapia. Las mujeres son pequeñas, pequeñas, pequeñas… ...es pequeñas, 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 pequeñas... ...es un poco más llato. Después de la recolección, la fibra es puesta a secar y es hilada. En las reuniones nocturnas, las mujeres tejen las bolsas para venderlas en la ciudad. En Lomerío, los chiquitanos se preparan para recibir una visita importante. Una consultora verificará si se cumplen los criterios de manejo. Anualmente, Lomerío se somete a este examen voluntario. De esta forma ha obtenido el sello verde de la certificadora internacional Smartwood, que garantiza al comprador que los criterios de manejo sostenible han sido cumplidos. ¿Y en cuanto a porcentajes, así han calculado más o menos cuánto por ciento está quedando de semillero por especie? Bueno, por especie, en este nuevo plan de manejo estamos considerando el 20. 40 por ciento. Bueno, de acuerdo a las especies. Por ejemplo, el Krupaú se está tomando en cuenta el 20 por ciento. Ya. El tasa A también. Porque hay bastante de eso. Sí, hay bastante. Entonces los demás, arriba de... Sí, no, 40 por ciento. 40 por ciento. Sí, para las otras especies. Y ya. La evaluación es estricta y abarca todos los aspectos del manejo. Se realiza un control de los registros alimentarios. Luego se visita el área de manejo para verificar si los datos corresponden a la realidad. ¿Por qué? Lo que yo hago es ver en el censo los números de los árboles que son aprovechables y pedirles a ustedes que me muestren en el monte dónde están esos árboles. Entonces ahora hemos visto que hay tocones. Los tocones están con la numeración. Entonces esa es una prueba para mí de que ese árbol sí estaba marcado para aprovecharse. Y lo mismo en el caso de los semilleros. Y bueno, como vimos, pude verificar que realmente los que están marcados como semilleros los han dejado en pie, no los han tumbado. El proyecto de Lomerío tiene muchos méritos. Es el primero en Bolivia que ha sido dotado con el sello verde. Es el único administrado por los propios indígenas. Sus esfuerzos pioneros marcan una dirección que ha llamado la atención a iniciativas ecológicas internacionales. Lomerío ha sido seleccionado para participar en la Exposición Mundial de Hanover como ejemplo de medida de protección del medio ambiente. Visitantes de organismos internacionales aplauden el proyecto. Tal es el caso de esta representante de Oxfam América. Cuando veo lo que están haciendo para conservar el bosque que queda, me impresiona que no salvan este bosque solamente para ellos mismos, sino para el mundo entero. Pienso que esta es la forma de poder conservar los bosques, apoyando a los que allí viven para que los usen de manera responsable. Por supuesto, falta mucho por aprender y mejorar en Lomerío. La experiencia demuestra que el aprovechamiento de la madera sin dañar el equilibrio ecológico requiere un tratamiento sumamente laborioso y paciente de la naturaleza. Los chiquitanos saben el esfuerzo que su trabajo significa y lo necesario que es para garantizar su supervivencia. Todos nosotros compartimos la suerte de los chiquitanos, pero no siempre tenemos presente que nuestro planeta es limitado y que su preservación no es gratuita. El futuro de la humanidad depende de que tomemos conciencia de ello. La humanidad depende de que tomemos conciencia de ello. Gracias.